Las torrenciales lluvias que han caído sobre la ciudad de Durango prácticamente han provocado que quienes viven en casas de cartón estén sufriendo los estragos del clima y a decir de la organización social FICOP, se estima que son por lo menos 800 damnificados. Le estamos presentando un padrón ahorita de 800 familias que son las que vienen ahorita a pedirle apoyo, no hay la capacidad para tanta, pero bueno, se está haciendo lo posible por darle respuesta a algunos con láminas de cartón, otros con uble, otros con morteros, o sea, con diferentes tipos de acciones que maneja la presidencia municipal y programas que se van a implementar en las comunidades rurales. Pero están conscientes de que no habrá apoyo para todos, así que se hará una revisión casa por casa. Con la imagen de Edgar Vargas, Verónica Terrones, reportera.